Fue ultrajada y se salvó de ser asesinada por sus captores. Cristina Gardini Cárdenas, de 21 años, salía de su trabajo en la avenida Colmena, cuando de pronto un sujeto la cogoteó y obligó a subir a un auto amenazándola de muerte con un revólver. Ante la policía, narró cómo los despiadados sujetos la durmieron con un sonífero y apareció en una habitación extraña. Por desgracia fue violada y estuvo cautiva durante casi 14 horas en una vivienda de barranco. Cuenta que fingió quedarse dormida cuando estaba totalmente desnuda. Pese a estar aterrorizada, aprovechó un descuido de sus captores y al salir el sol logró escapar. Ellos pensaban como me tenían dormida, ellos pensaban que yo seguía durmiendo y como salió a hablar con el otro chico que me traía la comida, dejó la puerta semiabierta. Al momento que dejó la puerta semiabierta, yo me levanté de la cama, logrando correr hasta la reja que había, memorizándome lo que es la placa y yendo a pedir ayuda. Era como una casa, un cuarto amplio, era porque salía de frente a un patio. La de Pincri de Comas, distrito en el que reside la víctima, realizó las pesquisas correspondientes y tras la denuncia, llegó a la casa en la victoria de un sujeto que responde al nombre de Ricardo Caicho. En esta vivienda se halló el supuesto auto negro del delito y a la par se encontró un segundo auto rojo en el que habían quetes de droga escondidos. Según la agraviada, Ricardo Caicho participó de su secuestro y de la violación. El detenido ha negado los cargos desde el principio y sostiene que delincuentes clonaron la placa de su auto negro poniéndola en otro vehículo para cometer el crimen. Lo certero es que esta jovencita urge de la ayuda legal y psicológica tras el trauma vivido. Tal vez, si no fingía haberse dormido, el desenlace hubiera sido su asesinato para no dejar huellas. ¿Cuál es tu pedido final a la ministra de la mujer? Que me ayude, ¿no? Para que se pueda hacer justicia, más que todo, ¿no? Porque hacen una y otra cosa, ya tienen las pruebas ahí, todos los que ellos pidieron, ¿no? He pasado por varios ensámenes, ¿no? Y aún así, no, ni siquiera se menciona, ¿no? Caicho continuará afrontando los interrogatorios del Ministerio Público, mientras Cristina desea voltear la página de este enero capítulo y solo busca justicia. Kenneth Vargas, Noticias en Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!